En primer lugar, voy a ser breve, intentar ser breve. Cuando supe que tenía que decir unas palabras, pensé que me iba a poner muy nervioso y realmente ahora que estoy aquí no estoy muy nervioso, estoy muy, muy nervioso. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer al equipo de Encastilla-La Mancha y con Mar a su cabeza por habernos dado este premio, este pedazo de premio. Y el poco tiempo que la conozco es, me parece, una gran profesional y una mejor persona. Muchas gracias, Mar. En segundo lugar, es el segundo premio importante que me dan en muy poco tiempo, creo que inmerecido también, y he tenido el honor de que me lo haya dado también mi presidente, al que admiro, y lo quiero decir públicamente, es un honor. Gracias, presidente. Y, bueno, en tercer lugar, quería darle las gracias a mi familia, que está aquí, y a mis amigos. En especial a mis hijas, a Carolina y a Irene, que están aquí, y a mi mujer, Ana, que es la que me ha estado sufriendo y la que me ha apoyado durante todos estos años. Y desde aquí quiero agradecérselo públicamente, porque se lo merece. Y como no tenía bastante con un TEDAS, pues el destino ha querido que tenga dos en la familia. Muchas gracias por todo lo que nos habéis apoyado. Y, por último, quería ya felicitar también a todos los premiados, son todos maravillosos, enhorabuena a todos. Y a Irene, también quería felicitarla, porque le ha costado mucho llegar donde está, y ella sí que es un ejemplo de superación y de determinación. Y espero que sirva de ejemplo para muchas jóvenes y mujeres de nuestro país, que sigan su ejemplo, que es bonito y se lo merece. Yo voy a ser muy breve. Me hago partícipe también de todo lo que ha comentado y ha dicho mi padre. Muchas gracias a toda mi gente, a mi familia, a mis hijos, que me han sufrido muchísimo durante este tiempo largo y sacrificado. Y también quería hacer partícipe de este premio a todos mis compañeros, a todos mis mentores, a los que están y a los que ya no están. Y quería decir que los sueños sí se cumplen, pero detrás hay mucho trabajo, mucha constancia, mucha disciplina. No dejéis de luchar.